Bueno, parece ser que igual que Antonio David también ha anunciado que vuelve en septiembre en su canal, Marta Ríosco nos ha quedado corta y también ha vuelto y ha hablado y ha atacado, ha remetido, porque no se sabe ya cómo decirlo, a Olga Moreno, una mujer que con ella no ha tenido nada ni ha dicho nada. Pues bien, la novia de Antonio David que ha retomado su rutina tras las vacaciones, como ya han anunciado que se han pasado ella y Antonio David, pues por ahí, que eso está muy bien, ¿no? Es normal, todo el mundo ha hecho vacaciones y si son pareja, pues que hay ganido, ¿no? Pero lo que ha hecho es que ha vuelto y más guerrera que nunca y ha utilizado su Instagram para denunciar las críticas que todavía recibe por su relación, pues con Antonio David y ha estallado ante las continuas comparaciones que están haciéndole con Olga Moreno a la que no ha dejado, pues, muy buen logual. También Marta Ríosco espera casarse, como ya sabemos, con Antonio David antes de que finalice este año, o sea, que ya tiene en mente hasta fecha y todo, ¿no? Y decía, me resultan cómicas las comparaciones que se hacen entre una y otra, pero aún más cuando se dice que ella es una gran mujer que no quiere protagonismo. Os recuerdo, por si no lo sabéis, que yo nunca entré en Supervivientes a pesar de las ofertas, nunca me senté en el Deluxe para hablar de mi vida, Jamás he concedido exclusivas ni me río de alguien porque se quiere casar, escribía, pues, Marta Riesco en su tweet. Y aún todavía con esto no tenía bastante y continuaba, ¿no? También diciendo que respeta a la gente que está en la televisión y en las revistas, vendiendo su vida y su intimidad. Pero no voy a callarme más cuando se hagan comparativas injustas, comparaciones que llevo soportando durante un año. Una no es una señora y la otra, o sea, yo, un despojo. Yo vivo de mi trabajo, el que estudié en la Universidad Rey Juan Carlos, y me llevo hasta la sexta, la televisión de Murcia, Agencia y Telecinco. Y continuaban, no voy a callarme más cuando se hagan comparaciones injustas, porque ni una es una señora y la otra un despojo, explicaba enfadada. Esto no va de buenas y malas. Buscad la imagen del 24 de abril, el cumpleaños de mi novio, donde yo no fui invitada, pero ella posó junto a él y su familia y sonrió callando que había concedido una entrevista hablando de su exmarido. Yo, mientras lloraba en casa, pues viendo esas imágenes, he aguantado mucho por respeto, pero ya está bien. No voy a consentir que se me siga comparando con una mujer diciendo que yo soy peor, porque yo lo que he buscado es la fama. Haberme enamorado me ha provocado muchos problemas. Los más importantes en mi trabajo. Pese a todas las trabas he seguido adelante, no me he rendido y he mostrado orgullosa mi relación, porque es mía y me siento empoderada de haber luchado a pesar del mundo en contra. Pero vamos a ver, Marta, ¿cómo que tú no has buscado fama y no has estado? Te has tragado hasta hace unos meses que te pillaron, no sabemos todavía porque no has mostrado las pruebas, en una mentira. Y ahí se te acabó el rollito un poco y te has separado, pero hasta entonces salías en todos los programas hablando, hasta incluso atacando a Antonio David porque te habías peleado con él. Y todo, ¿qué es lo que buscas fama tú? Olga Moreno sí que se mantiene al margen, por más que la buscan, por más que la pinchan y no dice nada. Y esa mujer está tragando carros y carretas con todo lo que ha hecho por su marido. Y su marido ahora le ha dado una patada y la ha dejado por otra mujer. En fin, todo el mundo tiene derecho a tener relaciones, a cambiar, a enamorarse de otras personas, pero también hay que hacer el menos daño posible a otra, ¿no? Pienso yo. En fin, no sé ni como Antonio David consiente que hables así de su exmujer, que es la madre de su hija y además es la que sin ser madre está cuidando a sus otros dos hijos. Sobre todo, bueno, Rocío Flores ya se cuida sola ahora, pero la ha cuidado, pero su hijo, su hijo, que es el que está todavía con Olga, vamos hombre, tendría que cortarte un poquito las alas, pienso yo. En fin, ¿qué opináis todos vosotros y vosotras? Dejadme vuestros comentarios, dad muchos me gustas a este vídeo y suscribiros a este canal. Hasta pronto. Hasta pronto.